En su segundo día de actividades en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el gobernador Samuel García se reunió con Dolph Vanderbrich, CEO de Heineken, con quien sostuvo una charla en materia de inversión en Nuevo León. En el encuentro, el mandatario y el empresario abordaron temas como la inversión en tecnología, la productividad y cómo hacer que la planta de la cervecera en la entidad sea la más eficiente del país.